Están todos ubicados. 9-11 a cabeza, el tercero a pescueso revolucionario. En el cuarto lugar Posicandi, el quinto punta del diablo, el sexto Cugarat, séptimo Matios, el octavo Hunter Valley, noveno Camino Fiel, décimo Bello Forever, están entrando a tierra derecha. Igual a un 9-11 en una línea con Cockdoor, el tercero revolucionario. En el cuarto lugar Posicandi, por fuera Cugarat, al cuarto lugar más abierto, atropella Bello Forever, a corta distancia revolucionario, 9-11 en la delantera. Lo sigue revolucionario Cugarat, por fuera iniciaba atropellada, al tercer lugar, trate de pasar al segundo, sigue a corta distancia revolucionario, 9-11 en el primer lugar, segundo revolucionario, el tercero Cugarat. 9-11 en cuerpo y gana 9-11, segundo revolucionario, el tercero Cugarat, el cuarto Bello Forever, quinto Cockdoor, sexto Matios, séptimo Camino Fiel, octavo Furat, noveno Dassel, en el décimo Hunter Valley, penúltimo Posicandi, en el último punta del diablo.